Música Este es un proyecto muy meritorio de apega Yo creo que es uno de los mejores proyectos que se han propuesto para el agro peruano y para el desarrollo de las zonas rurales más que el agro porque es un proyecto que consiste en que nacional e internacionalmente se hace un programa de adopción de andenes Entiéndase adopción de andenes como asociatividad de un comprador con el dueño de la tierra que es el campesino La tecnología esta de andenes es crear tierras agrícolas Una ladera que no es productiva a través de este trabajo de andenería se convierte en tierras agrícolas productivas o sea, se imagina, es como que en el desierto se riegue se crean nuevas tierras agrícolas en las laderas andinas se crean nuevas áreas de producción de alimentos Cuando hemos terminado la charla ya hubo las primeras ofertas vienen del restaurante andina de Oregon y de alguna forma ya tenemos adoptadas algunas terraces ya en este momento terminando la charla y por cierto, tengo también ofrecimientos de adopción de andenes por parte de los restaurantes de Lima La charla Stereo La charla Stereo Gracias por ver el video.